Hola, soy Claudia Becerril. Agradezco mucho al Festival de Cine de Lima por este premio. Me siento muy honrada y muy feliz. Y gracias también por llevar a cabo un festival en estas circunstancias tan raras y difíciles por las que estamos pasando. Es muy reconfortante saber que las cosas siguen adelante. Y bueno, gracias a Fer por haberme invitado a esta aventura tan maravillosa. Gracias por su confianza, por su cariño, por todos los retos y por todo lo que aprendimos juntas. A Astrid y a Neni porque siempre estuvieron ahí atrás de todas nuestras locuras. A mi equipo de cámara que fueron los cómplices más increíbles que pude tener. Mitch, Viri, la otra Viri, Mario, Ferchis el colorista. Y bueno, pues a todo el crew, ¿no? Porque al final el cine es un trabajo en equipo y pues los premios son de todo siempre. Gracias.